El portafolio de servicios de la Dirección de Política e Informática Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital está conformado principalmente por cuatro productos. El primero de ellos son los estudios en temas especializados que se hacen para el Cuerpo de Abogados del Distrito. Estos estudios están soportados en investigaciones a la doctrina y a la jurisprudencia nacional e internacional vigente respecto del tema materia de estudio. Son publicados en nuestros sistemas de información de régimen legal o de biblioteca virtual y algunos de ellos también se encuentran en versiones impresas para poder ser consultados. El segundo de nuestros productos son las orientaciones que se realizan al Cuerpo de Abogados del Distrito. Estas orientaciones se realizan a través de jornadas de estudio presenciales, seminarios, orientaciones o jornadas virtuales que pueden ser realizadas en cualquier momento por los interesados a través de las distintas plataformas dispuestas para el efecto. El tercero de nuestros productos son los lineamientos que expide la Secretaría Jurídica a través de los estudios realizados por la Dirección de Política. Estos lineamientos están conformados por directrices y políticas en los distintos temas jurídicos. Se hacen a través de resoluciones, de circulares y de directivas que expide la Secretaría Jurídica Distrital. A su vez, estos productos pueden ser consultados en nuestro régimen legal, el cual se encuentra al alcance de todos los ciudadanos y abogados del distrito. El último de nuestros productos son justamente los sistemas de información. Los sistemas de información que están en proceso de modernización por parte de la Secretaría Jurídica Distrital están conformados por el régimen legal del distrito, que contiene el compendio de normatividad, doctrina, jurisprudencia, de carácter nacional y distrital y toda la parte conceptual expedida por las diferentes direcciones jurídicas y secretarías del distrito capital. La biblioteca virtual, que contiene un compendio de publicaciones realizadas por distintos abogados del distrito, así como los estudios que efectúa la Secretaría Jurídica Distrital. Y el sistema de abogacía, que contiene una base de datos que recoge la información de los distintos abogados del distrito con la finalidad de poder tener datos actualizados y tomar decisiones en relación con capacitaciones y otros beneficios para los abogados. Los invitamos a consultar nuestra página de internet. Allí podrán encontrar nuestros distintos productos y nuestros distintos sistemas. E igualmente, los invitamos a realizar las observaciones que tengan sobre el particular, porque estamos en proceso de mejora continua.